ah estoy choreado qué quiere este conches ya pues aló no compadre tía no estoy choreado estoy choreado todo el día con cabros chicos tengo así cabros ¡Ya, hombre! ¡Pero por Dios! No, ya estoy chureado, de verdad, estoy cansado, estoy raja, estoy raja, de verdad, estoy muy cansado. Mañana yo te llamo, ya, chao. Tarde de aquí. ¡Eh! ¡Chos! ¡Ya, hombre! ¡Hola, señor! ¿Usted es un payaso? ¡Oiga! No, soy una momia, güey. ¡Qué raro se parece a un payaso, ¿no? ¡Ay, sí, payaso! Oiga, ¿me puede hacer una figurita con el globo de animalito? ¿No me veis que estoy descansando, güey? Déjame tranquilo un rato, déjame descansar, estoy descansando, güey. Pero no sea complicado, güey. Hágame una figurita de animalito con el globo. No, no, no. Mira, yo quiero con esta, mira. No, 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 oye. ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo andas levantando los globo? ¡Pero, Toto! Es que yo quiero una figurita con este. ¡Pero no quiero! ¡Con este, con este! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sale, sale, sale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero qué lata, Dina! Es que no lo dejas de calzar. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Oiga tío ¿Qué querí? Este no es un animalito Es un gusano ¿A dónde es que un gusano? Yo quiero uno ¿Has visto los gusanos? Es un gusano No quiero un animalito Quiero un animalito Quiero un animalito Cortala, cortala, cortala Cortala, cortala Cortala, cortala Pero hacerme un animalito Pendejo Hagamos una cosa ¿Qué? ¿Qué pasa si te pinto la carita? ¡Ah! ¡Ya! 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 ¿Qué tengo que hacer? Venga, le voy a hacer un dibujito Muy bonito Tranquilito, no tiene que moverse Ya No se mueva Tiene que estar tranquilito ¿Ya? No, no, se está riendo No, 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 no Así Es Está quedando muy bonito Muy bonito Precioso, precioso, precioso Ya, ahora vayan a mostrarlo, ¿ya? ¿En serio? Sí ¿Cómo querés? Ya, chao Ya, chao